En el gráfico TV, queremos hablar un poco de fútbol salvadoreño, pero del talento de nuestro país que milita en la Major League Soccer específicamente. Porque este día hubo dos noticias que son de una lectura compleja, y es que tanto el señor Andrés Luzo Flores como Rodolfo Celaya fueron confirmados en los rosters de Portland Timbers y del LFC respectivamente, es decir, ya no participarían del draft. Es de este modo. Es correcto. Ahora, eso puede ser o muy buenas noticias o muy malas noticias para el futuro de estos jugadores en la MLS, Rodrigo. Es correcto. No se sabe porque los técnicos todavía no han tomado todas las decisiones, aunque Sabarese, que es el técnico de Portland, siempre ha sido... Valedor. Sí, siempre ha validado al ruso, lo tiene desde su época en el Cosmos, en la NISL, pero la relación entre Bradley y Fito Celaya no necesariamente fue la más normal. Es la más estable, así que hay que esperar en caso que siga o no en el plan. Digamos que no se siga en el Facebook. Exacto. Es verdad, es muy probable. Bueno, tenemos una nota en la cual nuestros colegas de Pase Filtrado, colaboradores del Gráfico TV, nos resumen cómo fue el año, cómo fue la temporada de los salvadoreños en la MLS. Ahí se vemos la nota y luego seguimos discutiendo. Con la victoria de Seattle, Sanders 3-1 sobre Toronto, FC finalizó la campaña 2019 de la Major League Soccer, donde el jugador de raíces salvadoreñas, Christian Roldán, consiguió su segundo campeonato con Sanders, teniendo una regularidad importante en el esquema de Bregen Smetzer. El mediocampista en este año jugó 29 partidos como titular, anotó seis goles y dio cinco asistencias para un total de 2.538 minutos jugados. Y desde el 2015, que juega con Seattle Sanders, ha disputado 151 encuentros y 135 ha salido de titular. A continuación, revisemos qué fue lo que realizó Darwin Seren con Hinson Dynamo. El jugador originario de Quesaltepeque tuvo una de sus peores campañas desde que llegó a la MLS en el año 2015, con únicamente 13 partidos jugados, de los cuales fue titular cinco veces. Darwin Seren anotó un gol y no dio ninguna asistencia para un total de 530 minutos jugados con el Houston Dynamo este año. El mediocampista cuscatleco Andrés Ruzo Flores fue un jugador que tuvo irregularidad esta campaña 2019 con Portland Timbers. A Ruzito tampoco le fue nada bien con el subcampeón de la temporada 2018, debido a que este año jugó 15 partidos y fue nueve veces titular para un total de 778 minutos jugados. Su mejor desempeño en la MLS fue en el 2018, donde llegaron a la final con Portland Timbers y disputó 26 partidos. Dio dos asistencias y metió un gol. Cabe mencionar que Andrés Flores se encuentra en el draft de la Major League Soccer, que se realizará el próximo mes de enero y estará a disposición para que otro club de la liga estadounidense lo pueda fichar o conocer su verdadero destino. Y todos los reflectores estaban sobre Rodolfo Antonio Zelaya García, pero fue el jugador que menos actividad vio en esa campaña de la MLS. Lesiones, mal estado físico y una gran competencia interna en LAFC fueron factores para que Fito no brillara en la Major League Soccer, porque participó nada más en cuatro partidos, uno como titular, anotó un gol y jugó 118 minutos en nueve meses que duró el torneo de la Liga Norteamericana. Rodolfo Zelaya aún tiene contrato con Los Ángeles Fútbol Club, pero también está en la lista de jugadores transferibles de LAFC y podría ser transferido a otro club en el draft de la MLS que se realizará en enero del año 2020. Y de esta manera finalizó la campaña 2019 de la Major League Soccer para los jugadores salvadoreños. Me despido desde el Centro Linfield, acá en la ciudad de Searo. Les mando un abrazo a Cel Salvador. Gracias, gracias a nuestros amigos de Pase Filtrado, a Mónica Delgado y a Walter. Esta nota, por supuesto, se ve actualizada con lo que comentábamos que ocurrió esta tarde. Claro, el tema es que la MLS le exigía a los equipos que anunciaran hoy en redes sociales, los jugadores con los que tenía todavía contrato, para saber con cuáles ya no contaba, y la semana pasada les había exigido que pusieran cuáles jugadores que estaban dispuestos a poner transferibles en el draft que va a ser en enero. Eso es el final. Entonces, por eso Fito y el ruso aparecen. Darwin no aparece con Houston porque no se debe hacer el contrato. Todos están en negociaciones ahorita, me imagino. Pero el ruso no, porque el ruso sí va a esperar el draft. A diferencia de, parece que Fito y Darwin sí están por negociar previo al draft. Los números de Zelaya son los números de muchos extranjeros que, por ejemplo, han venido acá y que únicamente es en una temporadita y para afuera. Exacto, un jugador que no calzó, al menos no calzó en el LFC. Ojo, tal vez de los equipos más complicados de calzar, no solamente por el nivel, la exigencia de Bradley, sino por el gran año que tuvieron. Uno de los mejores equipos en la historia de la temporada regular de Estados Unidos. Yo creo que no hubiera cazado en ninguno. Perdido Rodolfo, una gran oportunidad. Yo creo que no hubiera cazado. No estaba listo para aprovechar la oportunidad. Es que esa era la gran interrogante cuando partió. Firmó un muy buen contrato. Contrato envidiable para nuestro nivel. En el caso del ruso Flores, por ejemplo, yo lo veo en la trascendencia de un gran profesional en la MLS con mucha gente que lo respalda. Y creo que los últimos dos que lograron hacer una carrera exitosa en la MLS y que lograron fundarse casi en los clubes donde defendieron esa camiseta y les ha ido muy bien, han sido Mauricio Cienfuegos y Raúl Ignacio Díaz Arce. Cerritos también tuvo un buen paso. Cerritos también tuvo un buen paso. Y se quedó en Estados Unidos trabajando con el fútbol de ese país. Por ahí veo yo un poco lo de Andrés Flores. Y en el caso de Fito, mientras no funcione la dieta, seguirá cobrando ese muy buen contrato, pero sin jugar. Y la visión y la concentración y un montón de cosas. Sí. Son dos jugadores que, digamos, no les queda una gran ruta todavía por recorrer. No, todavía no. Están en su etapa final de carrera. Estamos de acuerdo. Fito tiene 31, Rousseau 29. Es recta final, señor. Tal vez si fueran arqueros, tal vez les damos hasta los 40. Y el tema es que es paradójico porque digamos que Estados Unidos es el mercado más apetecible para jugadores salvadoreños por la cantidad de salvadoreños que hay en Estados Unidos. Entonces es un negocio para los clubes, las franquicias de la MLS tenerlo. Pero al mismo tiempo, probablemente el peor destino para estos jugadores salvadoreños porque es un fútbol muy físico pero no solo de fortaleza física como los caribeños sino que necesitan una máxima exigencia física de intensidad, de presión. Si no te entrenas al máximo, no juegas. Si no eres un atleta, no juegas. Ese es el tema. Y ya no ves solo el talento, de repente la creatividad que puedan, el desequilibrio que puedan generar, que probablemente en otras ligas de repente eso sí puede valer un poco más. Yo creo que el principal reto de esa liga para los salvadoreños es que necesitas ajustarte, ajustar toda tu manera de vivir a un método, a un sistema. Y saliendo de este fútbol es complicado porque aquí se hacen muchas concesiones al jugador de parte de cuerpos técnicos, de dirigentes, del jugador mismo a veces cuando siente cierta presión, se confabula, se hace una conjura contra el entrenador, mil cosas. Entonces no es casualidad que sean tan poquitos los casos de éxito. Era gente distinta, sin fuegos, quejarse, cerro. En el mismo zarco. En el mismo zarco. Era una liga distinta también, ¿no? Me imagino que al principio... Sí, era una liga mucho menos competitiva que la de ahora, sin duda. Sin duda. Muy bien. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Al regresar al último bloque hablaremos de la previa de la fecha 20 del Campeonato Nacional. ¡Gracias!